Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, estoy hipnotizado, no me puedo mover Me has dejado como un loco atolondrado, he perdido los sentidos, ya no sé dónde estoy No tengo nombre, no tengo edad, he perdido el rumbo, ya no puedo más Na 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 Doy vueltas en la cama sin saber por qué, te veo en todos lados, no lo puedo creer Estoy hipnotizada, estoy como embrujada, y no sé lo que digo, nunca estuve así Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, estoy enamorando sin saber por qué Sin saber por qué, sin saber por qué, estoy hipnotizado, no me puedo mover He perdido la vergüenza, he perdido la razón, y mi vida gira solo a tu alrededor Me siento atrapado, si estoy a tu lado, ya no sé lo que siento, ya no sé dónde voy Na 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 Hoy vueltas en la cama sin saber por qué, te veo en todos lados, no lo puedo creer Estoy hipnotizada, estoy como embrujada, y no sé lo que digo, nunca estuve así Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, me estoy enamorando sin saber por qué Sin saber por qué, sin saber por qué, estoy hipnotizado, no me puedo mover Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, me estoy enamorando sin saber por qué Sin saber por qué, sin saber por qué, estoy hipnotizado, no me puedo mover No me puedo mover Sin saber por qué, estoy enamorando sin saber por qué, estoy enamorando sin saber por qué